¿Puedes comentar un poco el análisis que les queda de este empate uno a uno? Sí, un empate totalmente amargo. Nosotros veníamos con la idea y con todas las ganas de ganar el partido. Nos pasó lo que nos viene pasando siempre, que hacemos el gol y después nos lo cerramos con el partido y nos empatan. Es lamentable, pero ya no queda nada, solo hay que seguir trabajando igual, para poder salir y dejar a Lota fuera del descenso. ¿Qué pasa cuando se crean oportunidades y llegan muchas veces al arco, pero el finiquito no se la esperamos? Sí, ha sido constante en el equipo, falta el finiquito. Nos creamos fácil, 10 oportunidades para hacer goles y concretamos una. Y eso nos pasa a la cuenta siempre.